Hola Este va a ser el último vlog que hago de exámenes Porque Acabo el lunes Que viene, pues lunes Hoy es lunes Ay, ya os estoy liando Hoy es lunes 18 y acabo el lunes 25 Estoy Super suicida la verdad, en plan Es que no puedo más con mi vida Tengo mañana un examen de 7 temas de una asignatura Que hoy lo estaba viendo y había cosas que me quedan En plan, pero esto que es, esto no lo hemos dado Pero bueno, acabo de llegar a casa de hacerme La depilación láser y Voy a merendar, son las 5 Menos cuarto, pero es que tengo hambre Y entre que me hago la merienda y tal, pues mira, ya es hora de merendar Voy a poner una suadera y tal Y luego voy a salir a andar ya por la tarde Más tarde, tengo que estudiar muchos temas En muy poco tiempo y salir a andar Pues me lleva una hora y media por lo menos Es que tengo un sueño encima que me caigo O sea, yo creo que ahora ando dos pasos y me caigo en la acera Ahí mismo Noto que me ha mejorado bastante la piel En lo relativo a marcas de granos y tal O sea, antes tenía todo este papo fatal Y ahora no está bien, pero tampoco sé por qué Porque no me ha explotado ningún grano ni nada Simplemente están El examen está a las 5 y media de la tarde Me suicido, vaya hora más mala para poner un examen O sea, ¿en qué momento pones el examen a esa hora? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién ha decidido eso? ¿Esto qué es? ¿A qué estás jugando? ¿Cuánto va a durar? ¡Pasa ya! No lo entiendo, o sea ¿A quién se le ha ocurrido? Vamos a coger el ordenador ¿Por qué este color tan raro? No me gusta cuando la luz a mi cuarto entra como azul Me gusta que entre como amarilla No sabéis a lo que me refiero Yo voy a silenciarme y poner una musiquita de fondo Porque estoy viendo física o química Porque yo lo estaba viendo este verano, yo creo Y lo dejé de ver porque, no sé Pues porque me aburrí O sea, no me aburrí Pensaba terminarlo Simplemente no tenía fecha de cuándo Pero luego salió el reencuentro y dije Hostia, qué buena pinta Y dije, bueno, no he acabado la serie O sea, no vas a ver el reencuentro Pero entonces Andrea Compton subió un vídeo Sobre el reencuentro de física o química Y ese sí que lo vi Lo vi, o sea, vi su reacción Entonces pues básicamente me he visto como todo Como no he visto todo Pero he visto partes importantes, ahí que es Y me ha parecido súper guay Y quiero ver el reencuentro Pero claro, para llegar hasta ahí Tengo que acabarme la serie primero Entonces he vuelto a ver física o química Estoy viendo esto ahora Mientras lo edito Y no os parece que me tomo las series Súper en serio O sea, es que creo que me tomo las series Más en serio que los estudios En plan Chica, ¿estás bien? Y nada, solo eso Mirad mis sueñas están descalitadas enteras Qué asco Qué asco Menos mal que aún las voy a ir a hacer Próximamente Bueno, ¿dónde os pongo? Para que veáis cómo hago mis cocinitas Aquí vale, ¿no? Sí, no Vale Está guay Se me ve bien Se me ve Chica Vale Se supone que iba a seguir haciendo vlog En plan Fin de examen Pero Lo único que he hecho Estos días Evidentemente Ha sido estudiar Oye, este pelo Me cago en la puta No os podéis quedar rectos Vale Lo único que tengo que hacer ahora Es cambiarme estos pantalones De chándalos Y irme Tengo un examen Ahora A las cinco y media De la tarde Pero Cuando acabe este sol Solo me quedarán dos Que son los dos Que más chungos veo Pero Solo son dos Y cuando acabe Luego es mi cumple Bueno, no es mi cumple Justo cuando acabe Pasan como dos semanas Pero me da igual Así que nada Me voy rápido Porque no quiero llegar tarde Antes solo para informaros De que hoy No he grabado absolutamente nada Porque lo único que he hecho Ha sido repasar Mientras tomaba el sol Pero es que ahora se ha nublado Y hace viento Y parece que estamos En el huracán Katrina Es que me grabaría estudiando En plan súper estétic Pero es que literal Soy yo Mirando los apuntes Y cogiendo el móvil Para ver TikTok Bitch ¿Qué tiene eso de entretenido? Pues nada Entonces Eh, nada Me voy Y tengo que Ah, tengo que preparar el sushi Y todo, bueno Ah, bueno Es que iba a decir Os dejo aquí mientras lo hago Pero es que me tengo que cambiar De pantalones Y eso me parece un poco Inapropiado Os voy a sellar mi outfit Sudara Blue Banana Vaqueros Zara Y Converse Converse Y calcetines de oiso Perdón Calcetines de oiso Que me lo regaló mi madre Y me he puesto esta pinza aquí Espera Se ve Me he puesto esta pinza Porque me creo que acabo de salir Del Pinterest Pero no es así Y nada De momento es pura decoración Como podéis ver El pelo en realidad está aquí En mi cara Pero si en el examen me agobio Pues será más que decoración Y me la pondré De manera útil Me tengo que ir Ya En cuatro minutos Así que voy a darme las manos Me pongo el anillo Y me voy Y cuando vuelva Estaré estudiando historia Ya he salido del examen Y estoy muy contenta Porque es que Me ha salido muy bien No te voy a decir Que saque un 10 Porque puede que no Porque mis definiciones No siempre son las más precisas En plan Peco un poco de hablar Sin terminología correcta O con terminología correcta Pero como no la sé usar Pues mis frases Tienen poca coherencia Espero sacar buena nota Porque contaba un 60% Estoy contenta Era justo El pinchazo De serotonina Que necesitaba Para llegar a casa Y estudiar más En fin Odio la vida de la universitaria No es tan guay Como os la pintan Os lo digo en serio Tomamos un año sabático Si lo necesitáis Yo lo necesito Porque voy a llegar a casa Son las 7 y cuarto Así que no voy a salir a andar Porque quiero merendar Y tendría que cambiarme de ropa Y nada No me da la vida Y quiero estudiar O sea He decidido que la operación bikini Puede esperar Porque evidentemente Yo por guapa No voy a triunfar En plan No voy a triunfar Como modelo No voy a triunfar Por mi cuerpo Ni mi cara Así que tendré que hacerlo Por mi inteligencia Y mis logros académicos Y para eso Hay que currárselo Así que No pasa nada Ya mañana voy a andar Vaya manera de consolarse Está claro que el que no se consuela Es porque no quiere Le pedí a mi madre Que me comprase Esto de muesli Con no sé qué era En plan Con mierda Estas pequeñas cosas Que coge Que comen Los pájaros Únicamente Pero mi madre Estaba súper gracia Comprármelo Porque me sabía Que no me lo iba a comer Y me encanta Está muy rico No sé a vosotros Pero a mí se me da fatal Intentar solapar asignaturas En plan A menos que no haya Ningún examen cerca de ninguna Que entonces Pues sí que me Igual Me repaso Me hago esquemas De más de una Si el sábado Tengo un examen de una Y el lunes de otra Pues evidentemente Voy a estar estudiando La del sábado Hasta el sábado Aunque no quiera Es mi instinto Estoy intentando Culturizarme un poco Y entonces Escucho un podcast A las noticias En vez de escuchar Coger nadie por las mañanas En realidad es tarde Son como las 10 y media O así Pero es que Me he despertado a las 9 Y luego he desayunado Y me he metido a la cama Porque he hecho eso No lo sé Ahora me arrepiento Pero no pasa nada Ahora estoy haciendo la cama Hace un viento que flipa Es en plan rollo Ahora no tanto Ha parado un poco Pero se ha abierto la ventana Para que me tire mi cuarto Pero es que la llego a abrir Hace media hora Y es que salgo volando O sea Es que hace un viento Brutal Horrible Hoy voy a estudiar Todo el día Ahora tengo clase de conducir Y luego cuando vuelva Estudiaré Pin pin Y si sigue haciendo viento No sale de andar Y si no hace viento Sigue sale de andar Y tengo unos pelos asquerosos Sucios Sucios Pero es que mañana no tengo peluquería Entonces no me quiero lavar hoy el pelo Si mañana Me lo van a lavar en la peluquería No lo veo racional Por mi parte Así que voy a hacer la cama Mientras escuchas Las noticias Y acaba de venir El pedido de Mercadona Que ha hecho mi madre el otro día Qué bien, ¿no? Todos son buenas noticias Os juro que no se quería sin bronceador O sea, no me veis bronceada Me tenéis que ver bronceada Porque O sea, parecía que iba a volver De las Bahamas, colega Mira mi cuello Y mira mi caca Y mira mi cuello otra vez Que solo me he dado bronceador por la frente Y por aquí En plan como si fuese colorete Pero es que Y llevo otra vez la misma ropa que ayer Es que No sé Cuando voy a no hacer nada O hacer algo súper Corto Pues Llevo la misma ropa Porque me da igual O sea Lo siento por ser una sucia Pero es que ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pienso un outfit para ir a conducir Pues no me da la gana Me he vuelto a pintar las uñas Creo que ya os lo he contado De manera provisional Hasta que me las haga Cuando vuelva de conducir Voy a llamar a lo de las uñas Rin Rin Para pedir cita Para el día 26 Hola, buenos días ¿Me pones la galloza por favor? Pues Media Así está perfecta Gracias, adiós Me acabo de enamorar O sea Bueno Hoy he tenido muchas anécdotas Que contar Os lo conto cuando iba a la casa Porque era por el bien Seguro que no se ha llenado Pero es que Estaba aquí esperando El semáforo congelada El suyo con mi van Y ningún coche frenaba O sea No era un semáforo Era un paso de cebra Se supone que tengo prioridad Pero claro No me iba a lanzar la carretera Porque me atropellaban Entonces ninguno frenaba Y de repente ha venido Un niño Que parecía De mi edad O parecido En un pedazo de cochazo Súper bonito Y ha frenado Para que pase Ay chicos Ya que estabas Podías haber dicho Que me fuese a dar una vuelta O sea No te lo iba a negar Ok Parece que acabo de salir De pegarme con un oso O algo Cada vez conduzco mejor Pero hoy tengo que aparcar Que eso ya Es otra historia O sea Que es difícil es aparcar O es guapa O sabes aparcar Yo voy a elegir ser guapa Llegué a casa Y justo cuando llegué Comí Así que nos pude contar más Y luego encima Tuve que ir a comprar el pan Que le dije a mi madre Que sí Muy bufana Pero no me esperaba Que hubiese una fila De como 7 personas Para comprar el puto pan Y yo estuviese ahí Congelándome con el billando Que me estaba pegando Que quería morirme O sea Que frío Covid no Pero una pulmonía amiga Si que la ibas a tener Nada Luego llegué a casa Comí Y he estado Ahora mismo Lo que llevo haciendo La última hora Es dejar de seguir a gente en TikTok ¿Qué he hecho? Dejar de seguir como a 500 personas En TikTok Estoy bien No Estoy malita Sigue a 900 y pico Y ahora sigo a 400 y pico ¿Por qué? Porque es que Estaba harta De que lo único que saliera En mi seguido Es porque vale Mi for you bitch Son todo TikTok El zodiaco Y edits de series Y cosas de Taylor Swift Y ya Pero luego iba a follow Y me salía Gente guapa Viviendo su best life Mientras yo estoy aquí Y mira El mundo no está para recibir malas vibras Yo voy a seguir A quien realmente Su contenido me haga ser mejor Y no sentirme insegura Ni sentirme mal conmigo misma Ni sentir que no estoy haciendo Con la vida Todo lo que podría hacer Y me he quedado siguiendo Pues cuentas en plan Que me motivan Que me hacen gracia Del horóscopo De edits En plan De cosas que realmente No tienen nada que ver Con aspectos físicos Que me vayan a hacer sentir mal Sino cuentas que me motiven A ser mejor O que simplemente me entretengan Y eso es lo que he hecho Ahora voy a ponerme a estudiar Que ahora quería poder deshacerme De todo esto Bye bitch Y mañana voy a cortarme el pelo Porque tengo los pelos Que son literal Rabos En plan Sin toni O sea fatal Tengo el pelo fatal Y yo quiero que me crezca Pero es que Si lo tengo así No he llegado a crecer Porque se rompen Antes de crecer Así que Mamá No me voy todavía Ah ¿Y por qué no se me había abrigo puesto? Pues porque si me iba a ir Y he mirado el reloj Y he dicho Uy si Todavía me faltan 5 minutos ¿Quieres llevar este bolso? No ¿Y te lo quieres llevar a tu cuarto? Bueno No No Tampoco Tampoco Que están Las caletas en el pasillo Haciéndolo de la pared Hola Vale Es que Jope Este en realidad es un fiasco Porque es que Este vlog lo voy a subir Antes que el otro vídeo Pero bueno He ido a la pelu Y no os voy a contar más Porque el resto de cosas Os las cuento en el otro vídeo Porque si no No lo vais a ver Y nada He vuelto Son las 12 y cuarto del mediodía Bueno Porque eso lo enseño Como si no me fueseis a creer Colega Y voy a estudiar historia Toda la tarde Porque Esta noche está en la isla De las tentaciones Entonces This girl No va a estar estudiando Hasta las 12 de la noche Como hizo ayer No bonita Esta chica A las 9 Se va a cenar Se da una duchita de cuerpo Relajante Y se sienta en el sofá A ver La isla de las tentaciones Hay una cosa que se llama Prioridades en la vida Ojo me da pena Porque el pelo me ha quedado Súper bonito Y me gustaría ir a hacerme fotos O algo Pero es que Estoy fea Hace viento No sé No hay más O sea Podría pintarme Y salir a hacerme fotos Pero es que me da mucha pereza Está lloviendo Hay gotas en mi ventana Bueno no sé Encima estoy esperando paquetes Lo cual me hace ilusión Es como que me da una Unas ganas de vivir extra Sabes En plan Saber que tengo algo Que está esperando A venir conmigo Está muy bien Hola Siempre llevo la misma ropa Para todo Bueno Total Estaba leyendo Al sol Que me Me ha empezado la segunda parte Del libro Que me estaba leyendo la otra vez Que ahora este es 23 otoños antes de ti Está guay O sea Me está encantando O sea En el ebook de amazon En el kindle Te pone porcentajes Y empecé a leérmelo Hoy en el 10% Y ya voy como por el 40% Y estaba ahí tomando el sol Mientras leía Y acaba de llamar Al timbre un paquete Así que he dicho Unboxing Así es lo que creo que es Han sido muy veloces Joy que bonito me lo han puesto A ver vamos Vamos por partes Son esas cuatro cojitas Voy a empezar a abrir Al tum tum Estoy en el proceso De hacer la morición Bueno Estos son Dos pares de pendientes Que pedí Y un anillo Lo pedí en plata Porque ahora siempre llevo Todo dorado Pero es que pensé Que en algún momento Me acabaría cansando del dorado Y vi este anillo Que me pareció Precioso Bueno os dejo Los links a todo Lo que he pedido A todo debajo Vale Y si tengo código De descuento Os lo dejo también Porque me ha encantado Vale Este es el anillo Es súper bonito Y me encanta Y en verano Que esté morena Igual vuelvo a llevar plata Y no sé Pedí estos dos pares de pendientes Unos de ellos son Esta crucecita Que es la cruz del Vaticano Es esta Me ha costado pila Enfocarlo Llevo media hora Y luego me pedí esto Que es la mano de Fátima Ella Que es muy mística La chica Y me encantan Luego Este collar Me pedí con un ojo Así que parece como egipcio Y tal Me encantó Me ha parecido muy muy guay Doradito Muy bonito Estoy súper excited Es que me encanta Me encanta Me encanta todo lo que me han mandado No me ha decepcionado Para nada Y luego También pedí este collar Plateado más grande Con la luna así Para en verano Cuando lleve camisetas de escote Y tal Me flipa Me flipa Me crea uno así Con algo Con una pieza más grande Sabes Estos que cuelgan abajo Y finalmente Me pedí el típico collar De circulitos Vaya Dorado Muy bonito Y nada Os dejo abajo Los links a todo Y nada Voy a acabarme el capítulo Como estaba leyendo Y me pongo a estudiar Vale Está saliendo el sol Y así aprovecho Para enseñaros Los arcoiris Bueno Este que estaba en el medio Le pasaba atrás Que por cierto El que tenía en el medio Estaba como El que tenía atrás Estaba como verde Y me dejó la oreja azul Y yo Pero bueno No pasa nada No se me ha caído Ni nada Siempre safe Y seguros Estoy muy feliz Estoy muy contenta Encima hace sol Y eso me sube siempre Muchísimo el ánimo Así que Nada Sabas 4 y 20 Me tendría que poner a estudiar Sería lo óptimo Y necesario Pero bueno Por lo menos Me pongo contenta Y en joya entera Hola Llevo las gafas Si No lo sabía Parezco la abuela De Pocoyo Pocoyo no De Piolín Pero es que Esta mañana Bueno Son las 11 O aprox Y bueno Me he despertado Ayer Diez vais a las sedentaciones Siempre pienso Que cada isla En blanca edición Va a ser peor Que la anterior Pero no es así O sea Es que me encanta Me lo paso Me encantan Los dramas ajenas Menos Claro Es que yo tengo una vida Bastante free drama No me pasa nada Contundente Necesito algo de acción Ayer fui a andar Y hice mi recorrido habitual Que os voy a contar Cuántos kilómetros son Porque lo pondrá en el móvil 7 kilómetros Que para mí es bastante La verdad En una hora 7 kilómetros por hora Bitch Eso es mucho para mí Han llamado De un paquete O sea Esta es una semana De unboxings Entonces eran unas gafas Que había pedido De esta página Que se llama T-I-J-N Eyewear Y después de Mirad que guay Es que es como que Me gusta la caja Y todo Me gusta No sé Pone Life is art Y lo pone por todas partes Y me gusta No sé El concepto Mirad Es como guay Y ya está O sea Hasta en las En los impiadores de gafas Te ponen lo de Life is art Que me gusta Procedo a enseñaros Las gafas He pedido dos gafas Estas de luz azul Porque soy súper pejiguera Y las quería Y las quería Y las quería Y las tengo Os enseño primero Las únicas que no me quedan Muy allá Es que yo pensaba Que mi forma de cara En algún momento Toleraría Este tipo de gafas Pero mi madre me ha dicho Que parezco No sé Alguien de los Beatles A ver A mí no me disgustan Pero mi madre me ha dicho Que parezco uno de los Beatles Y me he quedado En plan No sé cómo tomarme eso Mamá Pero Tengo estas Que es que vamos No las voy a quitar de puestas Me encantan Y espero que realmente Paren la luz azul de mis ojos Que me gustan un montón Me recuerdan No sé A una abuelota Mola Y son muy guays Finalmente Tengo estas Que ya son gafas de sol Para el verano Que me pirran O sea Me parecen súper guays Son de Boss Beach Total Y me han encantado O sea Me han encantado Y nada Es que me gusta enseñar A los ojos que me van llegando Porque Es de bien nacido Ser agradecido Yo lo digo siempre Y nada Me voy a poner a estudiar Que es lo que estaba haciendo Bueno Todavía no había empezado Pero iba a empezar ahora ¿Veis? Mirad como bloquea la luz azul ¿Lo veis? En plan No os veis como reflejados Ah y por cierto Mi pelo corto En plan Está muy corto O sea No pensaba que iba a estar tan corto Pero me gusta O sea No me desagrada Me gusta el pelo corto Está cool Que mañana tengo examen de historia Y no me hace ninguna gracia Ay que mal Que mal Estoy deseando acabarlos No puedo más Os lo juro Estoy saturada Es que Me he dado cuenta De que no he explicado nada ¿Vale? Las gafas estas de luz Bueno de luz no Son gafas protectoras Contra la luz azul Se supone que Te paran los rayos Malos Que salen de las pantallas Del ordenador Del móvil Etcétera Y como que te protegen los ojos Para que no se te canse la vista Para que no te duele la cabeza Y yo sí que soy muy propensa A que me duele la cabeza Entonces Me siento como David Ryan ¿Sabes? Bueno Yo soy muy propensa A que me duele la cabeza Todo el tiempo Entonces Nada Os iré diciendo Si me funcionan Porque estoy muy emocionada En realidad O sea Espero que no sea todo efecto placebo Espero que funcionen de verdad Porque Estoy harta de que me duele la cabeza Siempre que estoy con el móvil Más de cuatro horas Que suele ser todos los días Porque no hago nada más Y nada Es que me gustan mucho Me gustan mucho Quedan guays Me hacen sentir ¿No os parezco inteligente? No, ¿verdad? La mona Aunque se vista de ser La mona se queda Hola chicos Hoy es sábado Acabo de llegar a casa Del examen Que creo Que me ha salido muy bien O sea Tampoco muy bien Rollo de tirar cohetes Pero es que Lo esperaba bastante peor De como ha sido Bueno Os voy a enseñar mi outfit Es que siempre llevo lo mismo Pero es que Tampoco salgo mucho de casa La verdad O sea Esta semana Pues solo he salido para Llevo como en plan Dos semanas Sin salir de casa Para nada Sustancial A lo que me tenga que arreglar ¿Sabes? O sea Esta semana he ido a clase de conducir He ido a la peluquería Y he ido a casa de mi abuela Y nada Este es mi Bueno En las zapatillas Me ha sacado de poner Abrigo De Zara 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 Y lleva las converse Y ahora Pues mira Me iba a poner a estudiar intro Porque tengo examen el lunes Pero sinceramente Creo que Ahora por la mañana Me merezco ver Un capítulo de las Wings O sea Ha salido el live action Este de las Wings En Netflix Y la verdad Que cuando lo anunciaron La primera vez Yo estaba un poco En plan Que mierda es esta Porque Me las habían cambiado Entonces pensé que no me iba a gustar Y la he empezado Y en verdad Me gusta mucho Evidentemente Me fastidia que no tengan Sus super outfits de hada Y que no sea Todo una chupipando Y super guay Pues claro que me fastidia Porque no son las Wings O sea No es como el tal Pero también entiendo Que evidentemente Si quieren una serie Que triunfe Entre la gente mayor De 10 años No pueden ponerme Un grupo de 5 chicas Que lo único que hacen Es luchar contra el mal Porque eso es aburridísimo Yo necesito un poco de Teenage drama Y todo esto Entonces pues nada Me gusta O sea me están encantando Bloom es guapísima Y Sky es guapísimo Está muy bien O sea dentro de los cambios No me molestan tanto Como pensé que me iban a molestar Lo único me duele Lo de Flora Bueno y que Tecna no existe Pero tampoco me importa Tecna era la menos favorita Yo creo que de todo el mundo Ay no sé como acabo Haciendo aquí una tesis doctoral De las Wings Pero lo que voy a hacer Es ponerme un chándal Y beber agua Y ver las Wings Porque es que tengo mucha hambre Entonces como no voy a comer O sea no puedo comer nada ahora Porque que voy a comer ahora Voy a beber agua Para que se me llene el estómago Quiero morirme Quiero morirme Bueno es lunes Último día de exámenes Y hoy tengo el examen de intro Que es el que más temía Yo creo porque No lo llevaba muy bien Porque estoy tan fea Buf Voy a ir preparando el bolso Yo que iré en nada En 10 minutos En 5 Intentaré en 5 Para llegar pronto Estoy muy nerviosa Os lo juro Estoy súper súper nerviosa Porque aparte de que es el último examen No sé cómo lo llevo de bien ¿Sabes? Tengo como inseguridad Pero bueno No pasa nada Cuento donde haré el 15% Y sac it up Este fin de no he hecho nada Aparte de estudiar Solo he estudiado Y me acabé la serie de las Wings El sábado Porque soy así O sea me tragué 5 capítulos Me arrepiento Para nada Seriaza Me encantó O sea me flipó Una serie súper guay Súper recomendada Y me leí como O sea iba por el 30 y algo por ciento El libro que me estaba leyendo Y ahora voy por el 90 Me lo he debido de leer Como 200 páginas En este fin de semana Pero es que no podía más O sea me pedía más y más Bueno a ver tampoco Era de estos libros Que te deja con mucha intriga Porque es el típico libro ñoño Que sabes cómo va a acabar Pero aún así Me gustó mucho Bueno me está gustando El que me acabé Fue el de 33 razones Para volver a verte Y este es 23 otoños Antes de ti O sea me encanta Cuando estoy leyendo un libro Y en el libro dicen El título del libro ¿Sabes? Pero en este tema Un cringe Es como que no me había cuento Era horrible O sea Igual me ha dado cringe Porque es mi reacción ahora A cómo lidiar Con las parejas que se quieren Cuando a mí no me quiere nadie Y me había recomendado Un montón Un montón de libros En el otro vídeo Lo cual agradezco muchísimo Y voy a tener que dar Otra oportunidad De culpables A la saga esa Porque es que Empezó a leerlo Y me quería morir Del cringe que me daba La piba En plan Yo no quiero dinero Había una roma Y me dio ropa Pero yo no quería mi ropa Yo quería Mi camiseta blanca Y mi moño desenfadado Y mis van Le daré otra oportunidad Y si me da cringe ya Pues dudaré bastante De vuestros gustos y opiniones Y no quiero hacer eso Nada Me voy ya Estoy súper nerviosa Quiero morirme Voy a comprobar que tenga el dengue Porque es importante No grabo nada Pero es que Siempre se me olvida grabarme Mientras estoy estudiando Entonces me vais a tener que creer Con lo de que estudio Por favor creedme Estudio Pero es que Siempre se me olvida Y siempre que Me acuerdo Me voy nerviosa Y no sé cómo actuar ¿Qué hago? Leo Pero es que si leo Es como una foto No necesito grabar Pues se lo estoy ahí Estoy al borde Le llanto Me voy Os dejo que son y 34 Y el examen es a las 10 Y quiero llegar Pronto Hola He vuelto Y como veis No me veis muy contenta ¿No? Es porque no lo estoy Estoy contenta por el hecho De haber terminado Estaba como nerviosa Entonces ya he llegado a casa He acabado Y me Estaba de ni macho Plof Porque hace frío Hace malo Y ahora estoy agotada O sea estoy súper súper cansada Pero llevo ya como una hora Tirada en la cama Viendo TikTok Y he decidido que no más Que no quiero desperdiciar Todo este casi mes Que tengo de vacaciones En ver TikTok Así que voy a hacer algo de provecho Voy a coger mi ordenador Y ponerme a editar Respecto al examen Me ha salido regu No me ha dado tiempo a acabarlo No entiendo como a la gente Le ha dado tiempo Me parecía súper largo Fatal Entonces yo creo que parto De un 8,5 No creo no Parto de un 8,5 Porque hay un ejercicio De un punto y medio Que es que no me ha dado tiempo Ni a mirarlo Eso no me hace ninguna gracia Porque evidentemente Es muy fácil fallar En unas cosas Que son un montón de cálculos No sé No voy a pensarlo más Con llegar al 4 Para que me haga media Me sirve Y aquí Supongo que voy a acabar el vlog Porque es que hace malísimo Hace criminal O sea Mirad El cielo No se ve ¿Veis? Todo blanco Todo blanco Una gran nube blanca Horrible Y bueno Ahora tengo este tiempo Para ver mi físico química entero Y quiero verme las wings De dibujos animados Me he quedado con ese trauma O sea Quiero ver las dibujos animados Pero es que Netflix Solo está desde la temporada 3 De la 3 a la 5 Entonces no me entero De cómo van las cosas Yo las cosas las hago bien O no las hago En qué momento Odio Netflix Os lo juro Lo odio Solo me gusta por las series Originales que sacan Que tampoco son para tanto Porque entre las películas De la La Jean y el Este pibe El no hacen gineo No O sea Menos mal que tienen Outer Banks Y que sacan series guapas Así de vez en cuando Porque es que si no ¿Quién persona en su sano juicio Pagaría Netflix? Si han quitado todo lo bueno HBO se ha llevado todo lo bueno Me estoy estresando Voy a Ser un poco productiva Bye